Pero cerca nada más Pero cerca nada más Pero cerca nada más Tu boca la mía Ay, así vida mía Ay, de rubita la mía Hey, Rosita fue la que un día Te bajó de los ciruelos Rosita fue la que un día Te bajó de los ciruelos Le dio fin a mis desvelos Diciendo que me quería Pero cerca nada más Pero cerca nada más Tu boca la mía Ay, así vida mía Ay, de rubita la mía Hey, quisiera tenerte piedra Estrechada entre mis brazos Quisiera tenerte piedra Quisiera tenerte piedra Estrechada entre mis brazos Y comerte la bendita En pedacito en pedazos Bien juntita la mía Bien juntita la mía Bien juntita la mía Así cariñito de mi alma Bien juntita la mía 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 Cariñito de mi alma Bien juntita la mía Dame tu boquita Bien juntita la mía Bien juntita la mía Ok Bien juntita la mía Bija Bien juntita la mía